Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo están en Texas? ¿Cómo están en Tamaulipas? Buenos días, saludos a la ciudad heroica de Matamoros. Esto es Sin Fronteras y esta es la información. Cada tercer día un inmigrante es encontrado sin vida en la región. Tan solo durante los últimos días, cuando tuvimos temperaturas congelantes, la patrulla fronteriza encontró a tres de ellos en los ranchos de Falfurrias. Tan tirado, vocero de la patrulla fronteriza dijo que en lo que va del presente año fiscal, es decir, en los últimos cuatro meses, suman 30 los cadáveres encontrados en diversos puntos de la región, lo que equivale a uno cada tercer día. Lo que acaban de escuchar es el llamado de auxilio que hizo una mujer al 911 la noche del martes, cuando varios individuos penetraron a la fuerza en su residencia en el norte de Mission. La mujer se habría resguardado con uno de sus nietos en un closet. Todo ocurrió en la calle Bryan, al norte de la ciudad. Hasta el momento no se ha detenido a nadie y las investigaciones continúan. Y hablando de invasiones, el sheriff del condado Hidalgo, Lupe Treviño, dio a conocer los nombres de dos de los sospechosos que penetraron a la fuerza la noche del martes en dos residencias, de la calle Jackson al sur de Farn. Se trata de Fernando Domínguez, de 19 años, quien murió en el lugar de los hechos, cuando el dueño de una de las residencias le disparó. El otro es Rodolfo García, también de 19 años, quien ahora se encuentra en un hospital en San Antonio. García fue llevado al hospital Edema Callen en este vehículo. Ambos sospechosos, se presumen, viven en el condado Cameron. Los padres del bebé de año y medio que fue encontrado ayer solo, bajo la lluvia y con temperaturas congelantes, fueron presentados ante un juez y recibieron cargos de poner en riesgo la vida de un menor. Andy García y Anet Luna dormían mientras su bebé se paseaba por la calle. Por suerte fue recogido por un oficial de seguridad de la secundaria Garza y llevado a un hospital. Se encuentra, por fortuna, bien de salud y ya fue dado de alta. Y se llegó el viernes, ¿qué nos esperan el clima? Bueno, pues, se nos fue el frío. Tenemos un fin de semana muy agradable. El viernes, temperatura máxima de día 81 grados Fahrenheit, 27 en centígrados. La noche, deliciosa, seguramente 64 grados Fahrenheit, 18 en centígrados. Mañana sábado, sin mucha diferencia, pero el domingo, un poquito baja la temperatura por la noche, 49 grados Fahrenheit, 9 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.